Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí venimos nuevamente, y es que el presidente Nayib Bukele se reunió con su Consejo de Seguridad por la negativa de los diputados de aprobar los 109 millones para el Plan Control Territorial. Bueno, pues debido a estos ineptos, a estas ratas bípedas, el presidente Nayib Bukele dijo, bueno, vamos a sentarnos y vamos a elaborar un plan B, ya que los diputados no quieren aprobar el préstamo para el financiamiento de este plan de seguridad, pues bueno, señores, vamos a raspar cacerolas. Todos aquellos recursos que tengamos en el Estado y que podamos usar para el Plan Control Territorial, lo vamos a poner en uso. Pero aparte de esto, vamos a tocar las puertas de todas las compañías, de todas las empresas, vamos a ir de puerta en puerta solicitando apoyo de la empresa salvadoreña, de la empresa privada, aquellos que en verdad estén comprometidos con la población. Y acá viene algo muy interesante, y es que el presidente Nayib Bukele ya sabe que los de la diáspora salvadoreña estamos dispuestos a aportar a su plan de seguridad. Él ya lo sabe y lo mencionó. La pregunta es, ¿cuándo se llegará el día en que el presidente Nayib Bukele acepte las donaciones de todo el pueblo salvadoreño radicado en el extranjero? Todos aquellos que quieren ayudar a la obra, colaborar para que las familias salvadoreñas tengan y gocen de una vida mejor, una vida llena de seguridad. Pues bueno, el presidente Nayib Bukele dejó entreabierta la posibilidad de que en un futuro se pueda convocar a todos nosotros, a toda la diáspora salvadoreña, radicada en el exterior, obviamente, para que puedan aportar a esta noble causa. Pero bueno, sin más que decir, acá los dejaré con las palabras de nuestro presidente Nayib Bukele y de cómo él se las ha ingeniado para no quedarse de brazos cruzados y no verse atado de pies y manos ante esos corruptos diputados que lo único que quieren es que el pueblo salvadoreño siga sufriendo por causa de su ineptitud, de su corrupción, de ese corazón que tienen tan duro y tan corroído por esos sentimientos, esos bajos instintos que lo poseen por tener un solo Dios. Y ese Dios que tienen, al parecer, es el dinero y no les importa la vida de los salvadoreños. Pero bueno, mejor acá los dejo con las palabras del presidente Nayib Bukele. Los convoqué porque, como se ve el ambiente en la Asamblea Legislativa ahorita, es muy improbable que aprueben los fondos, tanto de la fase 2 como de la fase 3. Por lo menos, no en el futuro inmediato. Yo creo que la presión va a ser tanta, tanta, tanta y tanta, que al final ellos mismos van a saber que tienen que aprobar los fondos. Pero ahorita están en otra cosa. Ellos están con la ley de reconciliación, que tienen que sacarla para... Bueno, en teoría debe haber salido antes porque tienen que enviármela a mí para que yo la revisara, la observara o la sancionara, se publicara en el diario oficial y luego ocho días para que entrara en vigencia antes del 28 de febrero. Pero no lo hicieron. Entonces, ahorita ellos están precisamente ya en desacato. También tienen el problema del voto en el exterior. Hoy, como habían incumplido la sentencia de la sala de reinstalar a unos trabajadores, pues hoy la sala les dio un seguimiento de sentencia para decirles tienen que cumplir con la medida cautelar y tienen que reinstalar la persona que dijimos que tenían que reinstalar. Es un desacato absurdo. Entonces, ellos están en tantos problemas ahorita y en tantas discusiones. Entonces, quieren interpelar al ministro, quieren interpelar al director, quieren interpelar al ministro de Seguridad también. No lo van a hacer, es absurdo. Creo que tengan los votos y si los tienen, van a hacer el ridículo colosal y monumental y no creo que el pueblo se los deje pasar. Porque una cosa es que interpele a un ministro y otra cosa es que interpele a un ministro que después de que financian a los delincuentes y no quieren financiar a los cuerpos de seguridad, hoy quieren interpelar a las autoridades de seguridad. Así que, hombre, mejor que digan que quieren que los mareros maten a la gente. Entonces, pero la presión de la población cae más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo no había visto nunca una presión tan dura contra la asamblea por la aprobación de un presidente. Jamás en la vida, nunca. O sea, ha habido presiones para el presión, para el Rosales, yo mismo presioné para esa aprobación, pero nunca había visto una presión de este tamaño. Entonces, vamos a tener que hacer un plan para el control territorial fase 3B. Mientras se aprueba la fase 3A, porque la vamos a conseguir, la vamos a conseguir. Con esto, en la otra legislatura. Y cuidado, se esperan a la otra, porque ahí no van a ser 109, ahí van a ser 300. Pero, mientras tanto, no podemos esperar a que pase eso. Necesitamos hacer algo ya para beneficiar el trabajo de policías, de los soldados y la seguridad de la población. Que es para lo que están toda esta gente en el plan control territorial. Entonces, yo necesito que hagamos eso. En todos los rubros que teníamos. Hay cosas que no deberían de esperar, como el combate al narcotráfico, por ejemplo, no deberían de esperar. O sea, sobre todo sabiendo que el narcotráfico financia a los grupos delincuenciales, compra armas para los grupos delincuenciales, viven del narcomenudeo. Hoy hubo unos asesinatos por narcomenudeo, tengo entendido. Tenemos que combatir el narcotráfico, pero si tenemos que escoger entre combatir el narcotráfico y combatir los homicidios diarios, vamos a tener que escoger por los homicidios diarios. Mientras tenemos los recursos, y seguimos combatiendo el narcotráfico con los recursos que tenemos, pero con los que estamos, como estamos ahorita. Mientras vienen los recursos y los logramos conseguir en esta legislatura, para combatir bien. Tenemos una asamblea que no quiere financiarnos, pero tenemos el mismo compromiso con la población. Entonces, la población tiene que ver que nosotros, a pesar de que nos están bloqueando, nosotros vamos a hacer siempre lo posible y lo imposible por tener a la población a salvo y seguir obteniendo resultados positivos, porque estamos lejos de ser un país seguro, pero los resultados están bien. en este momento, diciembre fue el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz, luego enero fue el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz, y hoy, si Dios quiere, estamos a cinco días de que febrero sea el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz, diciembre de banca a octubre, que era el que estaba, enero de banca a diciembre, y primero Dios, febrero va a desbancar enero. Es decir, estamos en una reducción de homicidios clarísima. Y lo certifica la policía, lo certifica Medicina Legal, lo certifica la Fiscalía General de la República, lo certifican hasta los periodistas adversos a nosotros y lo certifican hasta las organizaciones internacionales. No hay nadie que tenga alguna credibilidad que pueda decir que eso es mentira. Entonces, nosotros necesitamos felicitar a nuestra tropa y a nuestros agentes por todo lo que han logrado, pero nosotros tenemos que darles recursos para poder hacer más. Van a hacer todo lo posible para que no podamos combatir el crimen, pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos ir a los donantes, privados y países, amigos, y solicitar, y raspar las cacerolas de los ministerios que tengan algún excedente o alguna cosa ahí que no se esté ocupando para conseguir, no todo, pero sí conseguir mejorar las condiciones actuales. Agarremos la lista de la fase 3 y veamos qué podemos financiar nosotros. Y si Dios quiere y la asamblea lo aprueba ya por agosto, entonces, pues bueno, viene todo eso a reforzar lo que tenemos, porque si tenemos 10 drones y en el plan control territorial fase 3 hay 39 drones, vamos a mantener 49. No creo que nos sobren. De alguna manera nos va a servir también. Hay gente en los pueblos, empresas, siempre en un pueblo está el de la ferretería, está el de la tienda grande o el de minisuper, está el de la, un centro comercial por ahí, está claro, tiene una oficina en todo, porque era antel, tiene una oficina en todo. que vayan los jefes de los puestos a tocar la puerta de las empresas locales. Nosotros vamos a tocar las nacionales, pero que vayan los jefes de los puestos a tocar las empresas locales. Ahí es poco, pero la señora ferretería le puede donar dos cubetas de pintura. O sea, se le apoya con la policía rural a todos los de cañas y los ingenios. Vamos a pedirle potas para eso. No, a decir que no. O sea, vamos a rascar a raspar cacerolas, pues. Entonces, yo he visto en las redes, incluso nos piden abrir cuentas. Estamos evaluando eso en nuestro economía. Pero la gente nos pide, abren una cuenta para que la diáspora pueda botonar. O sea, la gente quiere apoyar el trabajo que se está haciendo. Empecemos nosotros mismos raspando nuestras cacerolas, viendo de dónde podemos sacar, pidiéndole a las empresas grandes, a las ONGs, a los donantes, a los países amigos. Y sí, ya, señor presidente, también hemos visto como dice usted, raspando la olla o la cacerola. Y vamos a adquirir más chalecos con lo que tenemos. Con el presupuesto hemos hecho bastantes ahorros y vamos a mejorar instalaciones. También ya tenemos la cantidad de chalecos más que vamos a comprar y otros y uniformes para mientras se llegue la aprobación de eso y seguir dándole el apoyo a los soldados de tal manera que el plan continúe, señor presidente. Pero ya tenemos entre 7 y 8 millones que hemos sacado para comprar chalecos, señor presidente. Estamos en todas las preparaciones de las compras de equipo táctico y también uniformes, botas y prácticamente los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. Lo estamos haciendo con los recursos mínimos de nosotros y el plan primero Dios no se nos va a caer como algunos creen o piensan. Así que vamos a continuar con todo. Creo que vamos a dar una lección de decencia a los diputados también. Los diputados van a... Bueno, si acaso no tienen un gramo de decencia la gente sí. Y la gente va a decir qué barbaridad. Nuestros policías y nuestros soldados tocando puertas para conseguir pintura para conseguir votos. Porque los diputados no quieren proteger el votón. No quieren. Nosotros necesitamos que ellos sepan, que lo sientan, que nosotros estamos no sólo para proteger al pueblo salvadoreño que obviamente es nuestra razón principal de ser sino también para proteger a los que protegen al pueblo salvadoreño. y no 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 ¡Gracias!